Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura de Nubeñita. El día de hoy vamos a jugar Disney Dreamlight Valley porque salió una nueva actualización con nuevos personajes, nuevas cositas que agregaron al juego para hacerlo más interactivo y ahora lo vamos a analizar. Primero que nada, como ven ahí de fondo, estoy en la web de Disney Dreamlight Valley. Este es el nuevo fondo, pantalla de carga del juego que está precioso. Como ven, el nuevo personaje de esta actualización es Vanélope que aparece por acá abajo y nos dice Vanélope llega al valle a toda velocidad. Ayuda a Vanélope de Romper Ralph de Disney a resolver el misterio por el que de repente aparecen diferentes mundos y diferentes valles. Todo ello mientras utilizas el nuevo modo de juego competitivo Dream Snaps. Que te permite expresar tu creatividad y ganar recompensas exclusivas. En la parte de noticias de la web oficial está toda toda la explicación y cómo funciona el tema de los Dream Snaps. Pero es un montón, no les quiero leer todo esto y aburrirlos. Así que vamos a verlo directamente en el juego cuando salga esta opción. Ahí vamos a ver cómo se hace, para qué sirve y cómo jugarlo. Pero antes de empezar a jugar, vamos a hacer como el reaccionando al trailer de esta nueva actualización que nos va a mostrar un poquito de lo que se viene. Un adelanto. A ver, este verano. Y ahí tenemos a este personaje todo súper veraniego, ¿no? Con ese look muy, muy casual. Bueno, vemos todo rosadito, el castillo, todos los adornos. Y ahí estaba Vanélope, el nuevo personaje de la actualización. Estaba su auto ahí atrás, ahí está su casa. Y bueno, acá nos introduce al Dream Snaps, que era lo que hablábamos recién. Es para tomarnos fotos y competir. Vamos a poder votar entre distintas fotos de otras personas que juegan, ¿no? Bueno, y ahí dice que podemos participar para conseguir exclusivas cosas. Y también este... Moonstar, ¿cómo es? Las piedras lunares. Bueno, ahí está la tienda. Creo que decía algo de nuevas cosas en la tienda. Por eso aparecía este Merlin de verano también. Y esas cositas que mostraron. Bueno, ahí tenemos un atardecer con Vanélope. ¡No! El sorbito. El sorbito, el vaso, tipo... Algo. Estar bueno. Bueno, y ahí está. Entrando al juego por primera vez desde la actualización. Me salió este cartel un poco curioso. Yo creo que es una especie de advertencia por los temas que se tocan en la historia de las misiones de Dede. El Olvidado. Que son un poco oscuras, ¿no? Pero dice así. Cuídate. Las misiones Recuerdos del Olvidado tratan algunos temas y emociones difíciles, como tristeza, soledad y rabia. Si no estás en un buen momento para enfrentarte a estos temas, considera volver a tu aldea hasta que sientas que puedes afrontarlos. No importa lo que decidas, el Hada Madrina estará aquí para ayudarte. Bueno, ahora sí estoy en mi valle. Como pueden ver, está lloviendo en este momento. Y les cuento que estuve mirando a ver si yo podía conseguir ya a Vanélope. Porque ustedes saben que yo estoy bastante atrasada con un montón de misiones. Y dije, bueno, no sé si ya mismo en este momento en que se actualizó voy a poder conseguirla. Y aparentemente sí. Por lo que estuve viendo, salta una misión de Gilito Macpato, el tío Rico. Pero no es esa que ven ustedes allí arriba en este momento. Esa es una media vieja que tengo por completar. Pero, miren, si entro a las misiones, acá en Misión de Amistad dice la aparición de Dreamlight Valley. Esta es la nueva misión que a ustedes les va a saltar si están súper avanzados en el juego. Yo tengo otras que me aparecen antes. Pero esta sería la que desenlaza la trama para que aparezca Vanélope. Así que vamos a seguirla. Gilito Macpato necesita que le ayudes con algo en el valle. Ay, oyes un grito de frustración de Gilito Macpato. Vas a verle. Bueno, vamos. Por acá está Gilito. A ver qué nos dice, Laura. Menos mal que estás aquí. Necesito tu ayuda con un problema. Que podría ser sobrenatural. Estaba explorando el castillo de sueños, buscando salas escondidas y tesoros ocultos, cuando... Diablos y centellas. Creo que vi un fantasma. ¿Haunted Mansion? No, mentira. ¿El castillo de sueños está encantado? Me estás asustando. Los fantasmas no existen. Sí, es posible. En el hogar de mis antepasados, el castillo Macpato, había fantasmas y apariciones que atravesaban las vigas. Pero este espectro tenía un aspecto distinto a cualquier otro fantasma que ya haya visto. Aparecía y desaparecía intermitentemente. Ya que eres una aventurera como yo, me gustaría tener tu opinión. ¿Podrías ir al castillo de sueños y buscar al fantasma? Ah, la última vez que lo vi estaba en lo más alto de las escaleras, cerca de la fuente del castillo. Bueno, ahora la misión nos dice, busca el espectro en el castillo de sueños. Bueno, vamos al castillo. Recién entré al castillo. Qué vergüenza. Todas mis puertas, la mayoría, selladas. Tengo todavía un montón de reinos que descubrir. Mano, la piel chiquitita. Es muy cute. Aparece y desaparece. Por eso Macpato pensó que era un fantasma. Bueno, vamos a hablar con ella. Ahí la misión cambió y dice, habla con el espectro. A ver qué nos dice. Por fin hay alguien aquí. Me encanta la voz. Espera, espera. He estado ensayando mucho para este momento. Hola, soy Vanellope Von Stretz, princesa y presidenta de Sugar Rush y una extraordinaria piloto de Slother Race. Algo así se dice. Y tú quién eres y qué es este extraño y centelleante lugar. Me llamo Laura y esto es Dreamlight Valley. ¿Y cómo es posible que estés aquí? ¿Estás bien? ¿Entonces no eres un fantasma? ¿Te parece que estoy bien? Estoy fallando por todas partes. Normalmente tengo un control total sobre mi glitch. Pero un día, puff, aparecí en esta red rara que no había visto nunca antes. Y ahora estoy bloqueada. No tengo control y no sé por qué. La magia y la tecnología no siempre combinan bien. Eso da un poco de miedo. ¿Puede que la magia de Dreamlight de aquí afecte a tu glitch? Uf, no me sorprende que un callejón llamado Dreamlight Halley esté plagado de magia. Dreamlight Halley. Tiene que haber alguna manera para que pueda ayudarte. Bueno, ¿tienes uno de esos chismes que se utilizan para hablar y que sirven también para hacer fotos? Porque tengo una idea. ¿Te refieres a un teléfono? Eso es. Estoy viendo que se comparten un montón de fotos en la red en la que estoy bloqueada. Si intentas sacar una foto y la compartes en la red, puede que podamos ver de qué va todo esto. Pero oye, sal del castillo y haz una foto de algo impresionante, ¿vale? Enséñame lo que me estoy perdiendo. Venga, no puedes decirle que no a esta carita. Mira qué adorable soy. Es verdad, es muy cute. Bueno, la aparición de Dreamlight Halley salió completada, esa misión de Macpato, y empezó una nueva con Vanellope que dice Fe, Confianza y Polvo de Píxeles. Y ya tengo este cartel que dice Dream Snaps, la parte esta nueva de la actualización que les contaba al principio, y nos dice Algunos contenidos de misiones opcionales solo serán accesibles si se usa la función de Dream Snaps. Dream Snaps es un nuevo modo de juego divertido que te permite expresar tu creatividad y ganar premios exclusivos. Decora, haz una foto con tu teléfono y envíala. Es muy fácil. Dice Dream Snaps requisitos. Puedes encontrar los requisitos del desafío en la sección Dream Snaps del menú Eventos. También puedes ver los requisitos del desafío en el modo Foto con D, la tecla D, o en los menús Armario o Muebles cuando el modo Dream Snaps esté activado. Aceptamos. Y nada más. Bueno, nada más. Vamos a seguir esta misión entonces de Vanellope. En el menú de las misiones lo que dice es, haz una foto con los requisitos de etiquetas del menú Dream Snaps. Y eso se encuentra acá en el botón Evento. Ahora apareció este pequeño menú que antes solo teníamos el camino de estrellas. Ahora tenemos Dream Snaps. Dice desafío actual. Y dice obligatorio, juguetón por 5, familiar por 5. Y acá dice sugerido, moderno y romper Ralph. Y nos da, esta es lo que sería la recompensa, un baúl. Y abajo dice, calentando motores. Cruza la línea de meta decorando en honor a la princesa de carreras que todo el mundo adora. Vanellope von Stretz. Para empezar, consulta los requisitos del desafío en la pestaña Dream Snaps en el menú Eventos. Decora una zona de tu valle con muebles que tengan las etiquetas del desafío. Haz una foto con tu teléfono y envíala a Dream Snaps. Ya me estoy dando cuenta que se refiere con etiquetas. Porque los muebles y las decoraciones, todos dicen como a qué, a qué historia pertenecen. Entonces, por ejemplo, este, no sé, esta silla que hay acá. Te puede decir, gamer, Wi-Fi Ralph. Algo así como un hashtag que le ponen a toda la decoración para saber cuál es su trama, su historia, de qué va eso, ¿no? Voy a sacar un momentito la cámara para que ustedes vean bien acá abajo mío aparece la cantidad de piedras lunares que tengo. Y al lado aparece un 1 y una barrita. Se los voy a mostrar. Bueno, ahí pueden ver el 1 que está así como pixelado alrededor, bien de Wi-Fi Ralph. Y la barrita. La verdad, en este momento no sé lo que significa. Pero se los quería mostrar porque algo va a pasar con esa barrita. Seguramente va a avanzar, va a crecer a medida que vamos haciendo algo. Entonces, en este momento, los requisitos para hacer esta foto, este Dream Snaps, para participar de esto, son estas dos etiquetas. Juguetón y familiar. Y nos sugiere que además tenga la etiqueta de Moderno y Ron Pro Ralph. Bueno, voy a buscar por ahí entre mis cosas, entre mis decoraciones, a ver si tengo algo que cumpla con todos esos requisitos para sacar una foto y así continuar con la misión de Vanélope y entrar a participar en este nuevo evento. Entré a mi casa y claro que sí, mi habitación gamer, que hice hace poco tiempo. Yo creo que debe cumplir un montón de los requisitos. Y me di cuenta que si entramos por acá a los muebles y vamos a todo lo que tenemos, ahora aparece este, este, ¿cómo se llama? Como un cosito ahí que tocas y te muestra, te filtra por los requisitos que están en este momento en Dream Snaps. Acá dice juguetón por 5, familiar por 5, requisitos. Si lo desactivo me vuelven a aparecer todos mis muebles, ¿no? También estaría bueno que cada objeto lo puedas tocar y te muestre todas las etiquetas que tiene, ¿no? Incluso esto que ya tengo en mi habitación no aparece acá en los filtros porque ya no tengo más de esos para colocar, ¿no? Entonces no sé si entra en el filtro o no. Vamos a ver, yo estoy segura que sí. Por ejemplo, esta silla la voy a eliminar. Voy a dejar que aparezca acá. Y miren, con el filtro activado, acá apareció la silla de jugador ganador. Dice que sí, que cumple los requisitos, las etiquetas del evento de esta semana. Así que yo creo que podría hacerme una foto acá en mi habitación y cumpliría un montón de los requisitos, ¿no? Incluso los opcionales. Antes de eso me vine a la tienda de Macpato porque les quería mostrar que acá sí aparecen las etiquetas. Por ejemplo, si yo trato de comprar esta mesa de juego, acá arriba dice Romper Ralph, ¿vieron? Como que pertenece a esa historia, a esta decoración. Y abajo tiene estas otras etiquetas que dice Sala de Juegos, Moderno, Informal. De esto es lo que habla los requisitos, ¿no? Estas son las etiquetas que precisamos. Si ustedes no tienen nada en su decoración en este momento que creen que puede servir, pueden ir acá a la tienda de Macpato, ver si tiene algún objeto que cumpla con los requisitos, comprarlo, sacarse foto con ese objeto y ahí estarían participando. Bueno, vamos a probar. Voy a poner acá el modo cámara. Voy a, a ver, vamos a cambiar así. Esto está bueno, así. Vamos a ponerlo de lejos, así. Hacer foto. Y ahora con la D, miren, ahí está. ¡Ay, sí, miren! Salió acá arriba. Esto dice, ¿quieres enviarla a Dream Snaps? Y nos dice que de las dos etiquetas, que eran los requisitos para participar, en la etiqueta Juguetón logramos 14 de 5. Yo creo que esto se debe referir a 14, como que hay 14 objetos y precisábamos 5. O sea, lo recumplimos al requisito. Y en la etiqueta familiar, 17 de 5. Bueno, vamos a apretar ahí. No me gusta mucho la foto, en realidad. Le voy a decir que no y vamos a sacar una foto un poco más creativa, no sé, un poco más linda. Bueno, ahí me gustó más y vamos a poner la D. Y miren, ahora dice Juguetón 7 de 5, Familiar 6 de 5. Porque los objetos que se muestran en la foto que tomé son pocos, ¿no? Y teníamos toda la habitación llena de objetos, de muebles, de decoración, ¿no? Bueno, pero me gustó mucho más esta que mostrar absolutamente toda la habitación. Entonces sí, apretamos la letra T, la tecla, y la enviamos. ¿Seguro que quieres enviar esta foto? Enviar. Dice, tu foto se ha enviado correctamente y has recibido 50 de polvo de pixel. En los próximos desafíos enviaremos las recompensas a tu buzón. ¿Aceptar? Bien. Bueno, ya estrenamos esta nueva función, este nuevo modo que trae la actualización. Y ahora la misión sigue y dice, habla con Vanelope en el Castillo de Sueños. Antes de seguir, entré acá al botón del evento, a la parte de Dream Snaps. Y me salió este cartelito, vamos a leer. Dice, enhorabuena por completar el tutorial de Dream Snaps. Las imágenes que puedes enviar se pueden compartir ahora con otros jugadores a través de una función de votación en línea en el juego. Podrás ver lo que otros usuarios han enviado y votar por las mejores creaciones. Únete a la diversión con la comunidad mientras ganas ropa, muebles y piedras lunares que puedes usar en la tienda Premium o en el Camino Estrellas. ¿Quieres dejar de participar en los desafíos Dream Snaps en línea? Siempre puedes volver a participar más tarde si cambias de opinión. Bueno, acá nos da la opción de participar o no. Más allá de la misión de Vanelope, de este nuevo modo, poder entrar y votar por las fotos de los demás usuarios. Entonces, bueno, yo le voy a poner que sí participar porque me gusta. Y dice, ¿cómo funciona? Utilizar objetos que cumplen con los requisitos del desafío te hará ganar más puntos. Y acá nos da el ejemplo de, por ejemplo, esta etiqueta red, en este vestido, en este otro mueble, dice Mike y amigos. Después dice, también puedes conseguir más puntos obteniendo votos de la comunidad. O sea, que los demás pueden votar por mi foto también. Dice, cuando el desafío termine, se calcularán los resultados y obtendrás recompensas según tu clasificación. Así que parece que entramos como en una tabla de clasificación, tal vez, ¿no? Vamos a ver. Ahí acepté. Y, ah, miren, dice, el baile de Dream Light. Desafío de atuendo. Vístete para la ocasión y crea diseños majestuosos mientras organizas tu propio baile de Dream Light. Este es otro desafío. O sea, el que estábamos haciendo era parte de la misión de Vanélope. Pero el desafío actual en el que podemos participar durante esta primera semana es este. Y acá arriba, miren, dice, termina en cinco días. Y los requisitos obligatorios dice elegante por tres y asombroso por cinco. Lo sugerido son las etiquetas tradicional y fastuoso. Además, voy a sacar un momento mi cámara para que vean lo de la barrita. Ya subió, no sé por qué, pero les muestro. Ahí ven que ya está casi que en la mitad la barrita del número uno. Capaz que es porque participamos con la foto de Vanélope en su misión. Pero no sé cómo sigue esto o para qué es. Ahora voy a seguir con la misión de Vanélope. Cualquier cosa al final del episodio, si no se hizo muy largo con sus misiones, volvemos a esto y tratamos de participar. Nos decía que habláramos con Vanélope en el castillo. Sigue acá donde la vimos hoy. Dice, has vuelto. Sinceramente no tenía muy claro que fueses a volver. He vuelto todo lo rápido que he podido. Estaba ocupada probando la red. Sigo pensando que puede que seas un fantasma. Oh, tú sí que eres una colega de verdad. Gracias. Cuando añadiste esa foto a la red, vi esos fragmentos de polvo pixelados a mi alrededor. Y cuando toqué uno de ellos, mi cuerpo volvió a ser sólido. Y sé a dónde voy cuando no estoy aquí. He estado trasladándome a otros Dreamlight Valleys. Hay montones de Dreamlight Valleys y de soñadores. Y están todos conectados. Esa es la red por la que he estado moviéndome. Eso es lo más genial que he oído nunca. ¿Seguías queriendo quedarte aquí? ¿El baliverso existe? Vamos a poner este. Claro que existe. Y es enorme. He visto todos y cada uno de sus rincones. Ahora que ya he estado por todas partes, sé que tu valle es el lugar en el que quiero quedarme. ¡Qué cute! Ahora solo necesito algo que seguir de cerca. ¿Cómo dijo Tammy que se llamaba aquella cosa en Deber de Héroe? Ah, sí. Una baliza. Hazme una baliza y podré salir de la red. Ya sabes. Algo que me atraiga. Donde me sienta como en casa. Bueno, la siguiente misión entonces es colocar la casa de Vanélope en la aldea. ¿Ya? Fue como muy rápido, ¿no? Yo ya salí del castillo súper enseguida para encontrar un lugar donde poner la casa de Vanélope. No tengo idea en dónde. Me parece que por acá puede ser un lugar alegre para que esté. Acá hay bastante lugar. Vamos a ver si entra. Porque la vimos en el trailer, en el avance y está buena. Vamos al inventario. Muebles. Acá solicitudes. Escondite de Vanélope. ¡Uy! ¡Qué grande que es! Pensé que iba a ser más chica. A ver ahora si me deja colocarla ahí. Sí, sí, porque había unas flores y eso y pensé que no me iba a dejar. Pero se ve que sí. Ahí está. Y acá lo desbloqueamos. Dice entonces al final la niñita que vi en el castillo no era un fantasma. Pues supongo que entonces le tendremos que construir un buen lugar para quedarse. Vamos a construir una casa para Vanélope. Cuesta 4.000 monedas. ¿Vanélope? Bueno, estoy impaciente por conocer a esa niñita. Y ahí está. Hizo como un terremoto. ¡Uh! Es altísima. No sé si está buena acá. Dice, da la bienvenida a Vanélope. Bueno, cualquier cosa la movemos a otro lugar. Bueno, y ahí está esta bienvenida que a veces hay, a veces no. Pero están re lindas ahí en el centro con la fuente de Dimla y el castillo de fondo. Y llegó Vanélope. Vamos a hacernos una foto. ¡Uh! No me gusta otra. A ver. Ahí, ahí sí. Vamos a guardarla. Sí, listo. Ahí está. Bueno, da la bienvenida a Vanélope. Quedó pronto. Dice, da la bienvenida a Vanélope a Dreamlight Valley. Vamos a hablarle. ¿Hablarle? Sí. Ahí dice, estoy aquí. Gracias, Laura. Gracias, gracias, gracias. Mi glitch vuelve a estar bajo control y estoy lista para explorar. Nos vemos, colega. Y completamos la misión fe, confianza y polvo de Pixel de Vanélope. No, miren, lo que me pide para continuar con la historia de Vanélope es desbloquear a Wally, subir a Vanélope a nivel 2, avanzar con Remy, pero eso ya lo tenemos. Y desbloquear el bioma de playa deslumbrante, que eso también ya lo tenemos. Así que voy a tener que conseguir a Wally. Incluso Wally me está trancando también para otras misiones un montón. Y además para tareas que tengo acá. Esta dice, recoge flores azules con Wally. Estas tareas son las que preciso hacer para conseguir estas monedas de Pixar para el camino de estrellas. Por acá estoy. Estas son las recompensas. Yo ya les hice un video sobre esto. Todavía quedan 17 días para seguir canjeando cosas de este desafío. Como no podía seguir avanzando con las misiones de Vanélope, me acabo de cambiar mi look. En realidad quería hacerme un vestido súper lindo, personalizado. Que vieron que está esa opción de que agarras un vestido o cualquier ropa en blanco. Y le pones los estampados, los colores que quieras, los modificas. Y está buenísimo. Pero yo soy media mala con eso. Nunca lo he usado mucho. Entonces, bueno, me vestí con lo que tenía en mi inventario. Y ahora voy a buscar un lugar re lindo para hacer una foto. Y participar del Dream Snap. Por eso es que me cambié. Miren qué lindo se ve por acá. Atrás está la tienda del tío Chilito que se ve linda, ¿no? Como de oro. Tengo acá la columna de Small World y unos globitos. Y como que está sencillo, pero me gustó. Voy a cambiar acá el modo para que se vea más grande. Pero sí estando como muy de cerca. Siento que falta que se muestre más mi vestido. Ahí podría ser. Ahí me gusta porque como que se ve un poquito más. Aunque no se ve tanto lo dorado de atrás. Pero se ven mis guantes. El collar. Voy a probar. Vamos a guardar ahí con la D. En realidad es mostrar Dream Snap. Dice cómo enviar. Creo que diferente al que estaba hoy, ¿no? Lo voy a leer por las dudas. Coloca o viste objetos que cumplan con los requisitos del desafío antes de hacer una foto. Echa un vistazo a las pestañas de desafío en el modo foto para ver si cumples con todos los requisitos. Si te gusta tu captura, usa el icono T para enviarla. Entonces ahí sí me gustó mi captura. Miren, acá está, dice elegante, que era uno de los requisitos. 6 de 3. Asombroso, 8 de 5. Me gustó. Estoy cumpliendo los requisitos y un poco más los puntos estos que aparecen acá, ¿no? Así que vamos a apretar T. Dice, seguro que quieres enviar esta foto. Enviar. Tu foto se ha enviado correctamente. Aceptar. Y acá dice, puedes acceder a la función de votación en la sección Dream Snaps del menú eventos. Vota ahora. Votar te dará piedras lunares hasta el límite por desafío. Tenemos que votar. Hay que votar. Vamos a entrar a ese botón del menú a ver qué dice. Evento. Desafío actual. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. Ver participación. Miren. Acá está. Ah, esta es mi participación. Claro. Es la foto con la que yo estoy participando, la que envié recién. Ahora que lo estoy pensando, capaz que tenemos todavía estos cinco días, como dice acá, que termina en cinco días, el desafío para hacer fotos. Y dentro de cinco días recién se abre la votación, ¿no? Eso podría ser. Como que no es en el momento en que uno sube la foto, sino que cuando termina el plazo para participar. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias.